Madeline Beth McCann, de 3 años, fue vista por última vez el 3 de mayo de 2007 en su cama de una habitación del resort Praia da Luz, en la región de Algarve, Portugal. Madeline estaba de vacaciones con sus padres, Kate y Jerry McCann, sus hermanos gemelos de 2 años y un grupo de amigos y familiares. A ella y los gemelos los dejaron durmiendo a las 8.30 de la noche, mientras los adultos iban a cenar a escasos metros de ahí. Varias veces durante la velada, los padres de Madeline fueron a ver cómo estaban los niños, hasta que a las 10 de la noche Kate se dio cuenta que Madeline había desaparecido. Han sido muchas las hipótesis que ha barajado la policía durante los 11 años de búsqueda de la pequeña Madeline, pero la pregunta hoy sigue siendo la misma. ¿Qué pasó con Madeline McCann? ¿Qué pasó con Madeline McCann? Buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a Mentiras Pertaneras, noche de martes. Y los martes nos hacemos cargo de casos policiales, por eso nuestro hashtag se transforma a PolicialMB, como está ahí en pantalla. PolicialMB. Y el primer caso que vamos a abordar esta noche es el de Madeline McCann. Tenía 3 años cuando desapareció, hace exactamente 11, hoy debería tener 14 años y la verdad es que muy poco se sabe. Vamos a analizar las tesis que se han barajado y las últimas pistas que se han conocido, que cada cierto tiempo van de alguna manera sacudiendo aquel expediente. Voy a presentar como todas las noches a nuestro panel de especialistas. Ademas, ella es psicóloga forense Margarita Rojo. Bienvenida. Hola Eduardo, buenas noches. Abogado penalista, el señor Aldo Duque. Hola Eduardo, muy buenas noches. Periodista policial, Jorge Hans. Buenas noches, Eduardo. Y también está con nosotros el perito criminalístico Carlos Collao. Muy buenas noches, Eduardo. Buenas noches, Carlos. Comienzo preguntándote de inmediato, Carlos, por este caso de Madeline McCann. La verdad es que tanto tiempo, pocas pistas, ¿cuáles son las evidencias más decidoras que se han conocido en este caso? Bueno, como tú muy bien señalas, ha pasado muchísimo tiempo desde la desaparición de Madeline. Y hasta ahora son muy pocas las evidencias que se han logrado trabajar en este caso. Nos encontramos en una situación de la desaparición de una menor desde un lugar donde ella se encontraba durmiendo. Sus padres no se encontraban en el lugar. Y sin más que decir, la chica ya no se encuentra en el lugar. Evidencias han encontrado pocas. No se han encontrado evidencias de registro, demostraciones de sangre, algún tipo de pérdida de especies de valor que pudiesen sugerir que alguien o un tercero ingresó algo más. Tampoco hemos logrado hasta estas fechas, se ha logrado establecer de que alguien haya pedido algún rescate por esta menor. Evidencias han trabajado pocas durante este tiempo. Pero el trabajo que ha hecho Scott Lanyard, incluso la policía de Portugal, ha llevado a que durante todo este tiempo se han ido quemando una que otra hipótesis y sin descartar ninguna. Es un trabajo difícil. Es un trabajo que abre un abanico desde que va, desde el secuestro, hasta un homicidio, un parricidio. Y hasta hoy no tenemos mayor respuesta al respecto. Aldo, estamos ante un caso sin solución hasta ahora porque no se sabe realmente bien qué es lo que sucedió. Pero también es esta figura de un extranjero, porque estaban en Portugal. ¿Cómo comienza la investigación? ¿Qué país interviene primero? ¿El local? ¿Se solicita de inmediato ayuda al consulado o embajada respectivo? Bueno, aquí rige un principio que se llama de la extraterritorialidad de la ley penal. ¿Qué país conoce cuando a un ciudadano extranjero es afectado por un delito en un territorio que no es el propio? El país donde se encuentra situada la persona. ¿No es cierto? Esto, excepcionalmente, puede conocer un tribunal extranjero, eventualmente, cuando, por ejemplo, dos chilenos, uno cometió un delito contra el otro, fuera del país, y los tribunales de ese país no han conocido ese delito. Eventualmente, en ese caso, un tribunal chileno podría ser competente. Solo en ese caso. Pero la norma general indica que el tribunal competente siempre es el del lugar donde se ocurrió el hecho. Jorge Hans, 11 años han pasado de este caso y no desaparece de la prensa. Está siempre presente porque van surgiendo nuevas pistas, un investigador agrega algo. ¿Cómo es que un caso puede mantenerse durante tanto tiempo en las planas de los diarios o en los reportajes de televisión? Bueno, este es un caso que indudablemente llama la atención porque una pequeña, adorable, cualquiera se identifica con la familia que perdió a esta niña, especialmente en circunstancias como las de estar de vacaciones, a veces se distraídos un momento. Muchas familias se pueden sentir muy cercanos a este fenómeno de perder un hijo, de tener la sensación de perder un hijo. Pero además yo diría que hay, Eduardo, circunstancias muy especiales en este caso. Bueno, desde el punto de vista del manejo de la información, que es lo que me ocupa personalmente en este panel, hay un asesor directo del gobierno británico que se traslada al tercer día de ocurrida la desaparición de Madeleine Macan a Portugal, a tomar la vocería de la familia respecto a los medios de comunicación. Y eso parece como extraño, como un intento de tomar de inmediato las riendas de lo que iba a ser la trascendencia pública de este caso. Y es nada menos que un sujeto que estaba encargado del contacto y del manejo de los medios de prensa en Gran Bretaña, que deja ese importante cargo para dedicarse durante años a conducir las informaciones respecto al caso de Madeleine Macan. Se lo ha vinculado estrechamente con la red de diarios del magnate de las comunicaciones, Rupert Murdoch, que ha publicado centenares de titulares, miles diría yo, respecto a las teorías que se barajan, algunas de ellas francamente absurdas, sobre la desaparición de Madeleine Macan. Pero siempre con el efecto de mantener absolutamente vigente este caso que nos convoca hoy día. Margarita Rojo, cuando se habla de este caso, la gente investigativa siempre señala la posibilidad de que ella esté viva. Si es así, podríamos estar hablando de un secuestro. Y en los casos de secuestro hay algo que se conoce como el síndrome de Estocolmo. ¿Podrías explicarnos brevemente, en esta previa, ya vamos a ir conociendo las principales tesis del caso, ¿de qué se trata este síndrome de Estocolmo? Mira Eduardo, en la década de los 80 se nominó como el síndrome de Estocolmo cuando unas personas precisamente fueron privadas de libertad en un asalto al banco. Y ahí se empezó a descubrir, porque se empezó a sistematizar, que las personas empezaban a tener afectos positivos hacia las personas que los habían privado de libertad. Lo que pasa es que las personas, como están con una angustia persecutoria, es decir, se sienten tan amenazados, y es ese mismo sujeto el que le está causando esa opresión, es el mismo sujeto que también, por otra parte, les va a dar, por ejemplo, alguna palabra, o les va a entregar algún vaso de agua, y ahí se produce lo que nosotros en psicología llamamos escisión, que no es lo mismo que disociación, es decir, una división de una misma persona que en un momento va a aparecer como alguien malo, dañino, y en otro momento va a aparecer como una persona buena que te está cuidando. Y entonces es así como muchas de las personas que han sido secuestradas han sido lamentablemente, se enamoran de este secuestrador. Acuérdate que en las FARC hubo mujeres, por ejemplo, que fueron secuestradas e inclusive tuvieron hijos con los secuestradores. Entonces claramente aparece este síndrome, pero además también nosotros tenemos que entender que si en el caso, si pensáramos en el caso de esta niña pequeña que fue secuestrada, fíjate que como es tan pequeña le van a quedar unos flashbacks, va a tender a recordar cómo era su vida anteriormente, porque obviamente los presuntos secuestradores van a tratar de cambiarle su vida, y eso le va a generar un daño psicológico importante a esa niña. Vamos a entrar en esa teoría más adelante, pero ahora nos queremos hacer cargo de una de las teorías más potentes que se han especulado, y que probablemente muchas personas considerarían la más abyecta de ellas. ¿Será que los padres de Madeleine Macan están involucrados en su muerte o desaparición? Primera teoría de la noche. Los padres de Madeleine Macan, Kate y Jerry, fueron los primeros en denunciar su desaparición. Según sus declaraciones, el 3 de mayo al desayuno, Madeleine les cuestionó por qué no estaban en la habitación cuando se despertó la noche anterior. Es por eso que sus padres decidieron ir regularmente al apartamento para ver cómo estaban sus hijos. A las 10 de la noche, en uno de esos chequeos, se dieron cuenta de que Madeleine había desaparecido. En los inicios del caso, la policía portuguesa sospechó que los padres podrían estar involucrados en la desaparición. La teoría inicial del detective del caso, Goncalo Amaral, fue que Madeleine falleció en el apartamento del complejo turístico producto de un accidente doméstico y que sus padres escondieron el cuerpo para encubrir su muerte. Estas sospechas parecían ser respaldadas por los perros policiales que rastrearon el olor de la niña y de su sangre. Los canes reaccionaron al interior del departamento y del auto que arrendaron los padres de Madeleine. Pero hubo otras evidencias que parecían indicar que los padres estaban involucrados. Un testigo dijo haber visto a un hombre de la edad de Jerry Macan llevando a una niña en brazos en una playa cercana al resort. El testigo incluso lo describió para hacer un boceto y el resultado mostraba un parecido con el padre. Por otro lado, testigos afirman que la madre de Madeleine, al darse cuenta de la desaparición de la niña, gritaba, se la llevaron, a pesar de que lo lógico habría sido asumir que salió del apartamento en busca de sus padres. ¿Podría ser que los padres de Madeleine, Kate y Jerry Macan, estuvieron involucrados en su desaparición? Los padres de Madeleine Macan, Kate y Jerry, fueron los primeros en denunciar su desaparición. Según sus declaraciones, el 3 de mayo al desayuno, Madeleine les cuestionó por qué no estaban en la habitación cuando se despertó la noche anterior. Es por eso que sus padres decidieron ir regularmente al apartamento para ver cómo estaban sus hijos. A las 10 de la noche, en uno de esos chequeos, se dieron cuenta de que Madeleine había desaparecido. En los inicios del caso, la policía portuguesa sospechó que los padres podrían estar involucrados en la desaparición. La teoría inicial del detective del caso, Goncalo Amaral, fue que Madeleine falleció en el apartamento del complejo turístico producto de un accidente doméstico y que sus padres escondieron el cuerpo para encubrir su muerte. Estas sospechas parecían ser respaldadas por los perros policiales que rastrearon el olor de la niña y de su sangre. Los canes reaccionaron al interior del departamento y del auto que arrendaron los padres de Madeleine. Pero hubo otras evidencias que parecían indicar que los padres estaban involucrados. Un testigo dijo haber visto a un hombre de la edad de Jerry McCann llevando a una niña en brazos en una playa cercana al resort. El testigo incluso lo describió para hacer un boceto y el resultado mostraba un parecido con el padre. Por otro lado, testigos afirman que la madre de Madeleine, al darse cuenta de la desaparición de la niña, gritaba, se la llevaron, a pesar de que lo lógico habría sido asumir que salió del apartamento en busca de sus padres. ¿Podría ser que los padres de Madeleine, Kate y Jerry McCann, estuvieron involucrados en su desaparición? Son las 10 de la noche con 20 minutos. Estamos recién empezando a desamarrar, ¿no?, esta madeja que tiene que ver con el caso de Madeleine McCann. Y esta es la primera tesis de la noche, la primera de las tesis investigadas. La posibilidad de que los padres estuvieran involucrados en la muerte o desaparición de Madeleine McCann. Le quiero preguntar de inmediato a nuestro perito. Se hablaba en la nota de ejemplares caninos haciendo una investigación. ¿Podríamos explicarle a la gente, a todos nosotros, cómo funcionan los peritajes con perros en estos casos? ¿Qué es lo que buscan? ¿Cómo se establece todo el proceso? Perfecto. Exactamente. Bueno, las policías a nivel internacional cuentan dentro de sus filas con estos pequeños ejemplares caninos que justamente son para buscar algún tipo de evidencia, ya sea, tenemos perros que detectan droga, otros detectan restos humanos, en base al olor de las ropas, de las vestimentas de las personas, también pueden salir a buscar en grandes espacios de terreno, e incluso explosivos. Estos cachorros son entrenados desde muy pequeños con elementos químicos que son utilizados para que ellos salgan a jugar con este elemento y son recompensados con algún tipo de alimento una vez que los encuentran. En el caso de Madeline, estos perros habrían marcado, para la jerga nuestra, marcar un lugar, significa que el perro se sienta en un lugar que es de su especialidad. Quizás algunos de ustedes podrán recordar en el aeropuerto los que están viajando hoy, esos perros del SAC, que están en las maletas, y si el ejemplar canino se sienta muy cerca, muy próximo a un lugar, él quiere decir que está marcando su lugar. En este caso de Madeline, estos perros marcaron dos lugares específicamente. Uno de estos lugares fue el sector de la cajuela del vehículo que habría utilizado la familia de Madeline para trasladarse, lo que no deja de ser obviamente normal dentro de esta investigación, y otro marcó al interior del inmueble. Esta teoría fue desestimada rápidamente y fue cuestionada por los abogados de las familias de Madeline, manifestando que estos caninos habrían sido un poco como inducidos para reaccionar de esa manera y en esos lugares. Básicamente pasa por ese lado. Dentro de esta teoría, hemos escuchado también en la locución inicial que se habla de que la mamá de Madeline habría manifestado que la habrían sacado del lugar. Dentro de la información que nosotros tenemos hoy día en vista, que está en Internet y en todas partes, se habla de que en este ir y venir, todas las noches salían a comer algo con su grupo de amigos y iban, sus grupos de amigos e incluso ellos, a revisar en una y otra ocasión el domicilio para saber si sus hijos estaban bien. Para entrar y salir habían unas puertas de corredera un poco pesadas. Ellos nunca los cerraron. siempre manejaban esa puerta entreabierta, un poco entreabierta para facilitar y que no sonaran demasiado para no despertar a los niños. Una de las cosas que hace pensar a la mamá de Madeline que ella fue secuestrada fue porque al momento que llegaron de vuelta esta puerta se encontraba más abierta de lo normal y por lo tanto ella asumió que su hija de tres años no era capaz de poder abrir esa puerta que era muy pesada y por lo tanto ella asumió en primera instancia de que la habían sacado un tercero desde ahí. Eso es lo que hace pensar a la policía en primera instancia que estos familiares estaban quizás involucrados en la desaparición de su hija. Estamos hablando de esta primera teoría de la posibilidad de que estamos hablando del caso de Madeline McCann secuestrada hace 11 años cuando tenía tres secuestradas digo porque la verdad no tenemos claridad sobre lo que ocurrió. Ocurrió hace 11 años estando en Portugal ahí estamos viendo las imágenes un caso ampliamente difundido comentado del cual constantemente van apareciendo nuevas hipótesis que la habrían visto que la habrían divisado que probablemente algo le sucedió y esta primera tesis plantea la posibilidad que los padres estén involucrados. Aldo Duque abogado de acuerdo al ordenamiento jurídico me imagino que siempre en todos los ordenamientos padres que eventualmente asesinan a sus hijos tienen una alta pena en este caso me imagino que no es distinto. Aquí, a diferencia de otros lugares en Portugal hay un código penal escrito igual que en Chile y en la mayoría de los países que seguimos el sistema romano visigodo romántico visigodo pero en Inglaterra mi querido Eduardo no hay ley escrita en materia penal la ley la imparten los jueces los lores y estos lores y estos jueces van construyendo su sentencia van dictando sentencia respecto al caso particular y entonces las penas se aplican según la experiencia de cada juez y la jurisprudencia de los tribunales es la que va construyendo el derecho o sea muy relativa la pena porque va a depender del juez que se haga depende del análisis que hay del juez caso a caso aquí prima el criterio del juez sobre la ley escrita que tenemos nosotros por eso es distinto entre lo que la pena que eventualmente sufriría en Inglaterra versus la que sufriría era en Portugal que pudiera llegar hasta los 30 años hasta los 30 años durante la durante la investigación el papá de Madeline Macán se negó constantemente a responder preguntas eso podría eso primero está aceptado me imagino por la ley y segundo de que podría de que podríamos estar que podríamos estar olfateando en esa actitud él se negó a contestar las preguntas pero de la policía de Portugal él dijo a ver yo considero que las preguntas eventualmente me podrían complicar con un delito y ese es un derecho que la ley le consagra en Portugal a cualquier ciudadano chileno perdón portugués o extranjero da lo mismo él podría guardar silencio y eso no es inductivo o indiciario de que está obstruyendo la investigación por tanto él ejerció un derecho y pero sí posteriormente ¿qué hizo él? él declaró ante Scott Lanyard ante Scott Lanyard o sea su policía ¿qué significa? ¿cuál es mi mensaje? yo confío en mi policía pero no confío en la tuya si eventualmente como se plantea en esta tesis Madeline hubiera muerto por un accidente ocasionado por los padres ¿ante qué figura procesal penal estamos abogados? negligencia culpable negligencia culpable negligencia culpable eso sería en Portugal se conoce como negligencia culpable en el cuidado de un menor y ahí la pena podría llegar hasta los 10 años de prisión ¿en Chile hay un símil? hay un símil ¿no es cierto? que es que por ejemplo el que abandona o no resta auxilio a un menor eso también existe una pena de menor por cierto pero existe una pena así es está contemplado en nuestra legislación el código penal específicamente Margarita Rojo ¿podemos establecer un perfil de los padres de Madeline Macan sobre lo que conocemos de ellos sus declaraciones sus puntos de vista y todo esto que ha ocurrido después de su desaparición? mira Eduardo yo creo que aquí hay un Aldo lo ha dicho bueno el papá se negó a declarar desde la psicología forense eso llama la atención independiente de que a lo mejor él confiara más en su país fíjate que son padres que eran médicos ambos entiendo estos padres médicos que tenían bastante control sobre sus conductas y además fíjate que estos padres aparecen frente a la opinión pública como los padres víctimas y por lo tanto ese hecho de aparecer como víctimas de este presunto secuestro los hace aparecer como personas que a lo mejor no podríamos sospechar de ellos y fíjate que cuando uno investiga Eduardo todas las personas pueden ser sospechosas acá no porque sea la mamá el tío o la hermana nosotros y ahí Carlos también estará de acuerdo todos podrían ser sospechosos y por lo tanto uno tiene que investigarlo y aquí lo que aparece son padres bastante fríos y muy controlados yo tengo la impresión pero esta es una hipótesis que aquí esta desaparición de la niña parece casi como una como una herida narcisista que ellos no lograron o no logran integrarse para poder prestar la suficiente ayuda porque en el primer momento es cuando ellos tendrían que que el prestador ayuda hola Margarita hemos hablado en otra oportunidad le doy de inmediato la palabra a Carlos que hemos hablado en otra oportunidad que también hay que entender los contextos y entendiendo que ellos son ingleses que tienen una forma muy especial de ser flemáticos un tanto distante frío ¿se podría explicar desde ese punto de vista? podría explicarse pero además también entendamos que ellos iban de vacaciones llevaron a los niños por algo esto de dejarlos solos aun cuando se iban turnando aparentemente estos padres para ir a mirar a sus hijos no aparecía como algo suficiente porque además fíjate que inclusive aunque ellos sean ingleses hay un semblante una conexión emocional que yo más bien veo que ellos han estado siempre como estos padres víctimas más que padres que realmente esto es una hipótesis obviamente de lo que se ha observado de ellos además recuerda que fueron a ver inclusive al papa ellos estuvieron con el papa contándose este dolor o sea esto es tan público y que los hace aparecer muy como padres víctimas si porque ellos no han agotado instancias al respecto para publicitar la desaparición de su hije tratar de buscar alguna respuesta jorge hans te parece plausible la tesis de la responsabilidad de los padres yo te diría que no Eduardo en el sentido de que no es la reacción natural como bien decía Margarita un papá que se ve afectado por una situación así por más que se haya tratado de un accidente no lo oculta no lo disfraza es difícil además que incluso reaccione igual el padre y la madre que durante tantos años frente a lo ocurrido si me llama mucho la atención el manejo mediático del caso esta pareja no solo tenía un apoyo importante desde el punto de vista económico para buscar a su hija también ha tenido asesores de relaciones públicas de imagen asesores económicos ha protagonizado una serie de acciones tendientes a buscar a su hija siempre en el plano de una teoría de un secuestro pero al mismo tiempo desde el comienzo hubo muchas contradicciones en las versiones que ellos entregaban en cuanto a que si la ventana o la puerta estaba más o menos abierta si la cortina estaba corrida o no por qué los dejaban ahí por qué los llevaron en definitiva a ese resort que no era el más apropiado para llevar niños no tenía playas apropiadas para bañarse era dicho el entorno bastante peligroso no recomendaban salir de noche y además los dejan solos es extraña la actuación de ellos pero yo creo que si hubiera ocurrido un accidente lo habrían revelado de inmediato Carlos quería agregar algo si efectivamente redondando un poco lo que dice Jorge que lo encuentro muy acertado lo que él comenta en el sentido de decir es muy difícil que un matrimonio que tiene estos niños tan pequeños en el caso hipotético de que hayan tenido un accidente al interior del inmueble haya fallecido su hija hayan sido capaces ellos de coordinarse a tal extremo de mantener durante tanto tiempo un secreto tan importante una madre yo pienso por muy británica que ella sea desapegada quizás como nosotros los vemos quizás que tan tan bien compuesto al pueblo en un cierto en general yo creo que más de algún en este tiempo transcurrido deberían haber presentado algún tipo de remordimiento alguno de los dos debieron haber demostrado algo con respecto a la desaparición de su hija si es que ellos hubiesen sido responsables una segunda tesis que vamos a plantear en este instante habla de la posibilidad que Madeline McCann haya sido secuestrada mientras ocurría un robo en el lugar en el cual ella estaba descansando puede ser esta la verdad del caso de Madeline McCann a 11 años de su desaparición teoría número 2 Madeline solía despertarse durante la noche llamando a sus padres un atestigo declaró que la noche anterior a su desaparición escuchó a Madeline llamar a su papá durante por lo menos una hora una de las teorías de la policía portuguesa fue que Madeline podría haberse despertado en medio de la noche y sorprender a un delincuente que robaba el apartamento el resort de Praia da Luz reportó a la policía que en los días anteriores a la desaparición de Madeline McCann dos otros apartamentos del complejo habían sido robados en uno de ellos un niño se despertó haciendo que los criminales escaparan ¿podría ser que Madeline haya sido abducida por delincuentes en un robo que salió mal? Madeline solía despertarse durante la noche llamando a sus padres una testigo declaró que la noche anterior a su desaparición escuchó a Madeline llamar a su papá durante por lo menos una hora una de las teorías de la policía portuguesa fue que Madeline podría haberse despertado en medio de la noche y sorprender a un delincuente que robaba el apartamento el resort de Praia da Luz reportó a la policía que en los días anteriores a la desaparición de Madeline McCann dos otros apartamentos del complejo habían sido robados en uno de ellos un niño se despertó haciendo que los criminales escaparan ¿podría ser que Madeline haya sido abducida por delincuentes en un robo que salió mal? otra de las teorías que tanto la policía portuguesa como Scotland Yard barajan hasta hoy es que Madeline haya sido secuestrada la policía estuvo investigando la posibilidad de que haya sido abducida por una banda de pedófilos que se encontraba en el área esta arista empezó a ser investigada luego de que se estudiara una serie de ataques en complejos turísticos en la región de Algarve en ella se denunciaba que un hombre había entrado a los departamentos durante la noche y abusado de niñas mientras dormían además una amiga de la familia McCann describió a la policía a un hombre que había visto cargando a una niña que vestía el pijama rosado de Madeline la policía inicialmente creyó que el responsable de estos ataques era el mesero Euclides Monteiro que trabajaba en el complejo pero nunca pudieron comprobarlo por falta de evidencia Monteiro falleció en 2009 por lo que tampoco pudieron cuestionarlo otra teoría fue que Madeline haya sido secuestrada por una banda de traficantes de niños un testigo declaró que había visto personas ajenas a su familia sacando fotografías de la pequeña en la playa el día anterior durante la investigación la policía confirmó que de haber sido abducida en menos de dos horas Madeline podría haber sido llevada a la frontera con España o abordar un barco hacia Marruecos en los meses siguientes a su desaparición varios reportes de testigos indicaron que habían visto a una niña de características similares a las de Madeline justamente en ese país otra teoría que manejaba la policía de Portugal es que Madeline hubiera sido secuestrada por criminales enviados por una millonaria pareja que no podía tener hijos los padres de la niña han dicho a la prensa que esperan que esta sea la teoría real pues significaría que su hija está viva y siendo cuidada ¿podría Madeline Macan haber sido secuestrada? se suman a la primera que era la responsabilidad de los padres la posibilidad de un robo un asalto fallido y la tercera la posibilidad de haber sido secuestrada tenemos tres tesis para plantear me gustaría hacer una ronda y ver desde la perspectiva de los datos que ustedes manejan cuál es la tesis que les parece más razonable para este caso comienzo con el abogado Aldo Duque me la juego por un grupo de sujetos que ingresa a Resorts a robar es una zona peligrosa así ha sido reconocido por lo demás así lo indica la investigación se encuentran con la niña sola sus padres no están a su cuidado la secuestran se la llevan es un delito ocasional no premeditado y en consecuencia de mi tesis es el secuestro por parte de uno o más ladrones ocasionales muchas gracias Aldo Duque Margarita Rojo bueno yo me inclino por pensar en esta ocasión en dos no puedo lamentablemente no puedo decidirme por una sola porque siempre todas las investigaciones vuelven al origen del lugar y hacen dudar acerca de los padres a mi los padres no me terminan de convencer del todo y si es que hubiese la teoría del secuestro Aldo que también creo que podría ser fíjate que no se descarta la posibilidad de que se hayan sido sujetos que hayan conocido hayan visto a la niña en el resort y que tal vez pertenezcan a una organización como por ejemplo sujetos que tengan que ver o que estén vinculados con el tema de la pedofilia no descartaría esa posibilidad porque es una una tesis a barajar Jorge Hans ¿cuáles son tus visiones del caso? Mira yo optaría por una teoría que acaba de salir hace unos días solamente entiendo que brota esta teoría del análisis que hizo Scott Langear en Inglaterra en el sentido de que no ocurrió ninguna de estas posibilidades que hemos estado revisando sino que simplemente hubo un accidente fuera de la habitación en que dormía Madeline McCann ella habría salido por sus medios de la casa dado que ninguna de las puertas que daban acceso a las dependencias donde ella dormía estaba con llave perfectamente una niña de tres años pudo haberse despertado asustada quizás tratando de buscar a sus padres haber salido al exterior y haber sido atropellada como plantea esta teoría por un vehículo que iba pasando por las calles donde se circulaba dentro del condominio turístico de Praia de Luz y esa persona podría haberla hecho desaparecer con el objetivo de ocultar el accidente simplemente Carlos Cullado bueno considerando toda la información que hemos logrado recabar desde internet la verdad que me gustaría inclinarme esta vez voy a optar por un tema personal pensando dentro de todo este macabro hecho que hemos analizado y durante muchos años nos ha tenido casi a todo el mundo pendiente de este tema yo pretendo o prefiero pensar de que Madeline ha sido una persona encargada que ha sido un secuestro no ocasional en ese aspecto no estoy de acuerdo con esa tesis pienso que lo más probable que alguna familia adinerada haya encargado a un organismo o a alguien externo y hayan secuestrado a Madeline y hoy día espero de alguna manera con todo lo terrible que esto ha sido que ella se encuentre de la mejor manera esté viva y esté siendo criada de la mejor forma en alguna parte del mundo no es la mejor pero yo espero que esto sea de esta manera muchas gracias Carlos seguimos esta noche policial MB dejamos el caso de Madeline McCann porque uno de los hechos policiales más potentes impactantes de este año que ya empieza a despedirse es la muerte y posterior descuartizamiento del profesor Nivaldo un hombre de 50 años profesor de computación que en una situación con su expareja y su nueva pareja a la vez termina muerto y descuartizado su cuerpo aparece posteriormente flotando nuevos antecedentes es noticia fresca un antecedente de este caso que es que la defensa hizo un examen psicológico a Francisco Silva pareja de la expareja del profesor Nivaldo y lo encuentra imputable en el crimen recordemos un tema que lo vimos acá que en su momento Francisco Silva había tenido unos ademanes frente a la justicia había tenido unos movimientos como tratando de entender quien no estaba bien de la cabeza se había sacado a reducir su historial médico también tratando de establecer la posibilidad que él fuera inimputable sin embargo estos últimos estos últimos meritajes lo demuestran y lo señalan a él como una persona imputable vamos a ver una nota y luego seguimos adentrándonos en el caso del profesor Nivaldo Nivaldo Mauricio Villegas Gutiérrez de 49 años profesor de computación en el centro de educación integrada de adultos de Quilpue el profesor Nivaldo estaba separado de su esposa la paramédico de 32 años Joan Hernández con quien se había casado en 2014 y tenían una hija de 7 años Johanna había entablado hacía algunos meses una relación sentimental con el paramédico Francisco Silva de 37 años el 15 de agosto se encontró en cercanías del Muelle Prat en Valparaíso un torso humano de sexo masculino flotando en el mar horas después la policía de investigaciones revelaría que se trataba del cuerpo del profesor Nivaldo el 22 de agosto Johanna y Francisco eran detenidos por la policía y confesarían el crimen del profesor Nivaldo Villegas según las evidencias y las declaraciones de ambos la participación de Johanna y Francisco en el crimen es indudable pero la gran incógnita hoy es ¿quién planeó el asesinato del profesor y por qué? este es un caso especial porque tenemos una persona muerta tenemos el cuerpo del delito sabemos cómo fue asesinado cómo fue cercenado lo que cuesta lo que resta ahora establecer fehacientemente es quién lo mató el nivel de participación de ambas personas en la muerte por ahí la defensa de Francisco dice que él solamente cercenó un cuerpo muerto que no fue partícipe de su muerte planteo esto porque me gustaría que el abogado Aldo Duque nos aclarara cuáles son los niveles y ámbitos de responsabilidades en estos casos y también sobre la posibilidad de ser imputado o no cómo se establece eso ante la justicia de nuestro país aclaremos que aunque a muchas personas les pueda parecer increíble ambas personas imputadas son en este instante completamente inocentes mientras un juez no diga lo contrario claro el tipo de inocencia tienen simplemente la calidad de imputados lo que no significa que sean culpables por muy por mucho que ellos hayan de hayan declarado su responsabilidad hayan confesado su participación en el crimen pueden confesar mil veces un delito y la sola confesión del imputado no es mérito suficiente para condenar por lo tanto en este instante en que estamos conversando ambos imputados son inocentes permítame de no interrumpirlo hay un dicho muy extendido en la sociedad que es a confesión de partes relevo de pruebas así es eso no ocurre en el ámbito legal no no ocurre y no tiene por qué ocurrir porque para que el tribunal se forme convicción condenatoria tiene que aparte de la confesión que es un medio de prueba más tienen que haber elementos que aporta la fiscalía para generar convicción condenatoria en el tribunal la simple mera y pura confesión del autor no sirve para declararlo culpable por eso es que es importantísimo las pruebas que aporta la fiscalía sin eso aunque confiese a la persona tiene que ser necesariamente que era inocente por eso es que la sola confesión reitero por sí sola no genera convicción condenatoria ¿es delito cercenar el cuerpo de una persona muerta? lo que pasa es que lo que se produce acá es un desmembramiento y el desmembramiento se produce para qué para dificultar para generar condiciones especiales de impunidad entonces está diciendo yo desmembré el cuerpo pero lo hice una vez que la persona ya estaba fallecida ¿por qué? para que no se le acuse del homicidio con alevosía es decir aumentando deliberadamente el sufrimiento de la víctima para sacarse una calificante es una maniobra procesal legítima ahora si al momento del desmembramiento la persona estaba viva o estaba muerta es algo que solamente va a indicar la experiencia médico legal lo último que le quiero preguntar a Aldo Duque tiene que ver con la imputabilidad o no de una persona y los exámenes psiquiátricos que se hacen para este caso pero me lo va a responder después de la pausa son exactamente las 10 de la noche con 55 minutos estamos en vivo y en directo en mentiras verdaderas con nuestro hashtag policial en los anteriores en 2017 la pareja decidió separarse y es ahí cuando comenzaron los problemas según familiares se formó una disputa por la casa que había construido en Ibaldo y también por la tuición de la única hija que tenían en común pocas semanas antes del crimen la justicia había otorgado la custodia de la pequeña Aníbaldo durante los próximos nueve meses una de las hipótesis que hoy se manejan es que Johanna viéndose perjudicada por la justicia habría ideado un plan para deshacerse del profesor y habría arrastrado consigo a su actual pareja Francisco Silva Johanna me plantea la opción de que ella podía concretar una cita con él en su domicilio y en dicha instancia drogarlo para luego cortar en las muñecas y hacerlo pasar como un suicidio de forma premeditada Johanna habría vuelto a entablar una relación con Nibaldo y habrían llegado al acuerdo de juntarse el 10 de agosto en la casa familiar para reconciliarse mientras el profesor estaba distraído habría puesto una alta dosis de clonazepam previamente molido en un vaso de malta con huevo para sedarle una vez dormido el profesor le habría sacado dos fotografías y enviado a Francisco quien habría estado esperando esta señal en un lugar cercano a la casa según la declaración de Francisco a la hora en que él llegó a la casa el profesor ya había fallecido cuando entré ella estaba sonriente Nibaldo ya desangrado y ella le enterró el cuchillo en el pecho con rabia al rato ella me dice chucha la cagué ya no lo podemos pasar por suicidio entonces lo empezamos a cortar en la cama luego lo bajamos al living donde estaba difícil Johanna Hernández se mostró afectada por la desaparición de su ex marido haciendo publicaciones en su Facebook personal y dando entrevistas a medios de comunicación podría haber sido ella quien planeó el asesinato y haber usado a Francisco como cómplice la defensa en este caso estamos hablando del caso del profesor Nibaldo ha hecho un análisis una pericia y han decretado que a la persona que acabamos de ver ahí en imágenes Francisco Silva si es imputable habíamos dejado pendiente la pregunta ¿cuáles son las pericias que se solicitan? ¿qué las puede solicitar para establecer que una persona es imputable o no? si se está haciendo el loco dicho en buen romance el abogado el abogado defensor le dice al juez señor juez yo solicito que a mi cliente se le practique una pericia psiquiátrica a fin de que determine un examen pericial practicada por el servicio médico legal de si es o no es imputable porque si no es imputable entonces no tiene responsabilidad penal entonces el juez ante la petición ¿qué le dice? señor servicio médico legal evacúenme un informe ¿y cómo se evacúa un informe Eduardo? el médico y los médicos porque es una comisión evalúan a este señor lo entrevistan pero simultáneamente en sus manos también tienen la carpeta investigativa se les envía una copia entonces el especialista dice con esto los especialistas a ver señor y lo interrogan una serie de pruebas de carácter pericial psiquiátrico en este caso en particular la conclusión fue este caballero es completamente imputable por lo tanto se cae en ese mismo instante este intento de eximirlo de responsabilidad penal Margarita Rojo lo veíamos ahí en esta nota introductoria se recreaban parte de las declaraciones y llaman la atención cuando le entierran el cuchillo en el cuello y uno de ellos dice chucha ya no lo vamos a poder hacer pasar por un suicidio ¿qué te dice a ti desde tu expertis psicológica dichos como este una es una situación que se hace así a tontas y a locas sin mayor premeditación es una chambonada que puede ocurrir ¿cómo lo ves tú desde tu expertis? ahí Eduardo lo que se ve es una alta frialdad emocional en su actuar es decir ahí tú no ves ningún remordimiento ningún sentimiento de culpa ningún arrepentimiento o sea con esa frase que ustedes acaban de ver nosotros podemos ahí porque las características más importantes de un psicópata Eduardo son justamente esa frialdad emocional o sea esa ausencia de culpa y ahí lo dicen o sea aquí nos está hablando de una cosa y te das cuenta que tratan a una persona como una cosa cosifican a la persona que justamente es lo que hace el psicópata entonces ahí tenemos como cinco características ya de un psicópata y fíjate Eduardo que es importante que aclaremos que el tema de la imputabilidad es un tema de que las personas cuando se va a valorar las personas tienen que estar en una justa competencia personal para poder defenderse de los hechos porque como decía Aldo justamente cualquiera de nosotros por ejemplo puede ser imputado de algún delito eso no significa que sea culpable el tema es que las personas tienen que estar también en la misma condición para poder defenderse tienen que comprender de que se les está acusando y en ese sentido la imputabilidad porque cobra tanto peso que aquí trabaja tanto el aspecto jurídico como el aspecto psicológico forense es porque precisamente las personas tienen que haber tenido primero Eduardo tiene que haber habido un acto de libertad en el caso de Francisco y de Joana es decir que el sujeto no tuvo la oportunidad de hacer otra cosa otro acto por ejemplo que se le hubiese obligado a uno de ustedes o a nosotros aquí con armas para que nosotros cometiéramos un acto en contra de nuestra voluntad en este caso no hubo porque hubiera amenazado alguien de nuestra familia exactamente y fíjate que aquí el otro elemento que se va a valorar tiene que ver con las funciones cognitivas es decir si hubo voluntad y sus facultades intelectuales estaban indemnes Margarita una pregunta el hecho de que ella misma haya boicoteado su plan inicial de hacerlo pasar por suicidio asestándole una puñalada en el pecho no habla y le tenía mucha rabia al profesor o sea aquí o sea mira hay una cosa que falta lamentablemente aquí hay y lo estábamos conversando con Aldo mira hay un hecho previo o sea ella es la que planifica y organiza todos estos hechos ella es y Francisco es su cómplice pero fíjate que hay un hecho primero aparentemente esa mujer antes de incurrir en ese delito tan con esa arma cortopunzante habría presuntamente hecho algún acto de descuartizamiento previo a eso y eso es sumamente importante en términos legales para la pena exactamente aparentemente y entonces ahí tú te das cuenta que claro ella si ella le tenía rabia si tenía rabia por algo que él le habría hecho porque ella estaba muy acostumbrada ella era una mujer muy manipuladora es decir tenía relaciones utilitarias y a mí me da la impresión que era un actina o un desborde un desborde de energía impulsiva más que si nosotros pensáramos que fuera pasional perdón ahí señala que es muy relevante para el caso si cercenan el cuerpo mientras él está vivo exacto de punto de vista legal eso tiene una mayor connotación muy importante porque podemos estar en precedencia de un ensañamiento es decir aumentar deliberadamente el sucedimiento de la víctima deliberada e innecesariamente porque si yo requiero de 40 puñaladas para causarle la muerte no hay ensañamiento pero si con la primera puñalada yo me aseguré el resultado mortal de mi acción e infligo la restante para producir sufrimiento entonces tengo ensañamiento y entonces mi homicidio es un homicidio alevoso y va a ser calificado y me va a subir la pena por eso es importante lo que señala Margarita en qué sentido de si el desmembramiento se comenzó a producir antes del descenso o después la pregunta es ¿cómo lo sabemos? solo por el médico legal ahora ¿qué hizo la defensa? dijo señor el demente ¿la ley qué dice? la ley dice pero señor el que se halle privado de libertad por causa ajena privado de su razón de su voluntad por una causa independiente yo hago una pregunta que está muchas veces en la jurisprudencia y el que está hipnotizado tiene voluntad buena pregunta buena pregunta ¿hay habido casos? han habido casos pero Eduardo ¿hay gente hipnotizada que ha cometido el crimen? ¿y quién está determinado en ese caso? claro mira yo quisiera terminar de redondear porque es súper importante que ¿qué tiene que ver con la imputabilidad? estamos hablando de las funciones cognitivas fíjate que la persona tiene que estar consciente de que lo que está haciendo es un hecho dañoso correcto o sea aquí él de hecho hay un poco de los relatos donde él reconoce que lo que estaba haciendo era algo que le había provocado un daño y en este caso estaba siendo cómplice de una persona que la estaban exterminando entonces ahí con esos dos criterios tú puedes decir que la persona es plenamente imputable abogado ¿hay casos de personas que en estado de trance producto de una hipnosis han cometido delitos? hay un caso que es muy apasionante que no ocurrió en Chile que ocurrió en Australia en que un sujeto introdujo un trance hipnótico a un tercero y lo programó mentalmente para ir a matar nada menos que a su rival de amores ¿no sería algo parecido si nos remontamos al caso de Antares de la luz? lo que ocurre en las sectas una secta es capaz de inducir a un grupo de personas incluso a cometer un delito tan grave como asesinar pero ahí sería imputabilidad reducida si es que pudiéramos cuestionar el tema de la imputabilidad la persona la persona para que tenga el eximente tiene que estar privado de razón por causa ajena a su voluntad si a ti te hipnotizan para cometer un crimen tú sabiendo que hipnotizado lo vas a cometer no hay eximente pero ¿qué pasa si el líder de la secta te hipnotiza es decir te pria de tu voluntad y te orienta tu conducta en el sentido de cometer un crimen la pregunta es la mano que entierra el puñal pero bajo el dominio de quien te dio la orden hipnóticamente es decir te domina en tu subconsciente ¿quién es el homicida? ¿la mano que entierra el puñal o el que te hipnotizó autor intelectual? buena pregunta que se plantea sobre esta mesa Carlos Collado hablábamos de lo importante que es establecer si el cuerpo fue desmembrado antes o después de la muerte ¿cómo se puede llegar a establecer eso? bueno efectivamente una de las maneras para poder establecer si en este caso el desmembramiento fue posterior a la muerte del profesor Nivaldo son básicamente las infiltraciones vitales y la reacción vital que tiene el cuerpo humano cuando usted está vivo obviamente tiene unas funciones vitales que están funcionando su pulso su respiración por ejemplo cuando una persona deja de existir estas reacciones vitales ya no existen ¿y qué significa esto? prácticamente cuando hablamos de un cuerpo al momento de producirse esta separación de las partes el cuerpo ya no sangra de la misma manera que si usted estuviese vivo ¿qué significa eso? no sale sangre de su cuerpo como podría salir cuando usted está ¿no es cierto? con sus funciones vitales funcionando una reacción vital y eso como muy bien se señala lo ve el médico legal el médico legal va a tomar ese cuerpo va a examinar en forma microscópica cuál es la reacción de los vasos capilares del cuerpo donde están se hizo ¿no es cierto? las incisiones y van a ser capaces de establecer si ese cuerpo fue desmembrado estando en vida o no esa es la forma lo otro que te quería preguntar Carlos en tu condición de perito criminalístico y que tiene que ver con esta noticia que finalmente es la que nuevamente trae a corazón el caso del profesor Nivaldo esta pericia que se hace para establecer la imputabilidad de una persona ¿es posible que una persona no sé si es este caso pero alguna persona sea capaz de pasar la prueba de una pericia de esta naturaleza es decir ¿puede una persona hacerse comillas el loco para quedar inimputable? bueno la verdad que efectivamente es muy difícil que esto ocurra porque los facultativos como bien dicen dijeron por ahí ¿no es cierto? nuestro querido abogado es una comisión a la cual se encuentran y esta comisión está constituida por psiquiatras psicólogos forenses que son altamente capacitados para poder detectar esto tendría que ser una persona y ahí Margarita quizás me pueda apoyar en esto una persona psicológicamente y de un nivel intelectual demasiado superior como para poder pasar por sobre estas personas que realmente ya son especialistas de alto vuelo no son tan simples de poder ¿no es cierto? embaucar en una conversación tan larga son muchas preguntas que se realizan en este tipo de trabajos para establecer su estado de conciencia mental y ahí yo pienso que Margarita puede decir un poquito más al respecto de esto o sea yo creo ahí que hay casos en que sí han logrado de hacerse pasar por locos fíjate que me acuerdo del caso que eso siempre lo discutimos también en el caso de Paola Olsese donde tiene que ver con una secta se la declaró inimputable porque ella como estaba diciendo que tenían delirios místicos etcétera transversal del caso en este caso que estamos viendo fíjate que sí se hizo un análisis transversal porque la persona por mucho que haya estado simulando porque se simula la locura entonces de hecho lo vimos declarando ante el tribunal con movimientos así como que si tuviera una esquizofrenia catatónica como que estuviera producto de los medicamentos a lo mejor estaba como impregnado pero eso era una simulación porque él antes de los hechos él trabajaba él no estaba no estaba loco de mente y además también habría que establecer si era transitorio o no y al momento de cuando él comete el ilícito él estaba plenamente consciente y fíjate que el psiquiatra que hizo la entrevista valoró muy bien el estado mental o sea hubo una hilación lógica por más que él decía que escuchaba voces o que las voces le decían eso era como tratar de esculparse pero era muy falso lo que estaba comentando porque además no tenía la consistencia de todo su otro comportamiento que era bastante lógico y no era errático margarita será más fácil simular la demencia senil me recuerdo el caso de pinochet por ejemplo que no solo engañó a un sistema judicial sino que un sistema judicial supone más antiguo que el nuestro quizás con más experiencia en ese tipo de situación mira fíjate que en ese caso yo recuerdo me parece que fue Jorge Barudi quien me parece que hizo las pericias y fíjate que si es que fue él que no tengo exactamente el dato él es un psicólogo muy connotado que él estuvo en Bélgica y él estudió mucho el tema del daño y también estudió obviamente sabía de las simulaciones pero nosotros también tenemos que tomar en cuenta Jorge Hans que hay un deterioro que es un deterioro normal de hecho se supone que lamentablemente nos empezamos a deteriorar lentamente desde los 25 años cuando termina desde los 25 años o sea empezamos empezamos con un deterioro paulatino que si las personas no ejercitan bien sus funciones cognitivas no están activos obviamente que ese deterioro se impone mucho más rápido yo quiero hacer una consulta a Donaldo viendo esto desde fuera completamente desde fuera ¿qué pasa con ese cómo funciona por favor quiero que nos explique quizás la gente no sabe cómo funciona para ese abogado que es abogado de esa contraparte que es la persona que quizás orienta quizás orienta o quizás al momento de tener un estímulo como este apoya esa tesis de querer hacer pasar a una persona por lo que no es ¿qué pasa con la visión del abogado? ¿qué pasa con el apoyo o con su función de tratar de ser un hombre de ley? ¿qué ocurre en eso? yo no sé cómo funciona eso la defensa mi querido amigo es una defensa técnica letrada ¿qué significa eso? toda persona acusada de un delito que tiene la calidad de imputado porque la gente en este país tiende a confundir dos expresiones la palabra formalizada con la palabra condenado y la formalización es una garantía para el imputado donde el fiscal le dice señor yo a usted lo voy a investigar por este delito no lo dice si es culpable o inocente pero en este país la gente confunde las palabras cree que por ser formalizado la persona está condenada son cosas distintas cuando tú tienes un cliente formalizado lo que tú haces es plantear un escenario alternativo y en este caso ¿qué hizo el colega? yo tengo dudas dijo el colega de que mi cliente esté loco o demente o actúo privado de razón yo tengo un cliente inocente y por eso excita la actividad de loco no jurisdiccional y le dice señor a este hombre que usted está juzgando que constitucionalmente es inocente hasta el día y la hora que la sentencia judicial y ejecutoría diga lo contrario usted yo le pido que me prestiga una pericia entonces lo que hace el abogado legítimamente es agotar todos los medios para aprobar la inocencia de su cliente es una estrategia procesal legítima y valedera y hay que entenderla en ese contexto ¿todo vale en ese sentido Albu? todo vale lo que está dentro de la ley y lo que hizo el abogado está dentro de la ley y si un hombre si yo tengo un cliente que se está juzgando un presidio perpetuo calificado evidentemente que voy a agotar toda la herramienta o sea acabamos de establecer permíteme un segundo acabamos de establecer entonces no nosotros sino que la justicia que Francisco Silva es imputable ante la ley no tiene problemas psicológicos que le permitan zafar la teoría número 2 dice ¿será que Francisco planeó el asesinato y ella? si ella Johanna es su cómplice teoría número 2 el 27 de septiembre de 2017 el técnico en enfermería Francisco Silva le pidió pololeo a Johanna y aunque ella seguía casada con Nibaldo aceptó al poco tiempo Johanna se separó del profesor quien obtuvo meses después la tuición de la hija de ambos otra hipótesis del crimen sería que Francisco Silva ideó el plan para asesinar a Nibaldo con el objetivo de vengarse por la decisión del tribunal quiero hacer presente que posterior al juicio en el mes de junio donde Nibaldo quedó con la tuición de la niña Francisco comenzó a decirme que había que eliminar a Nibaldo que era una mariconada lo que había hecho y cada vez que discutíamos me lo repetía agregando que él no iba a estar tranquilo hasta que Nibaldo desapareciera según el testimonio de Johanna Francisco la habría llevado a la playa a las docas el día de su cumpleaños donde le habría regalado un frasco con pastillas de clonazepam molidas que había comprado por Facebook este regalo le habría explicado sería para drogar a Nibaldo y posteriormente cortarle las muñecas para simular un suicidio sin embargo esto nunca ocurriría Nibaldo roncaba llegando rápidamente Francisco a la casa en ese momento me dice que me quede abajo que no suba él tomó un cuchillo del mueble de cocina mientras yo debía lavar todo lo que usamos poco después de la medianoche ocurrió el crimen el profesor fue asesinado y cercenado para luego trasladarlo en auto lejos de la casa a las 3 de la mañana del 11 de agosto un hombre entra a un banco en Villa Alemana para hacer un giro por 35 mil pesos con la tarjeta de Nibaldo Villegas ese hombre era Francisco Silva a las 3 y cuarto de ese mismo 11 de agosto se ve a Francisco Silva en un servicio centro cercano comprando en efectivo de acuerdo a los antecedentes que hoy se conocen Francisco Silva y Nibaldo Villegas tenían cierto grado de comunicación de hecho días antes del crimen Francisco habría amenazado a Nibaldo a través de Whatsapp durante la investigación de este caso Francisco Silva dio declaraciones a la policía en que dijo que escuchaba voces que le decían que debía matar a Nibaldo sin embargo la justicia logró comprobar con un examen psiquiátrico que Francisco inventó esto para ser declarado inimputable ¿podría haber sido Francisco quien ideara el plan para eliminar al profesor y haber convencido a Johanna de que lo ayudara? plantea la posibilidad que sea él entonces Francisco Silva quien está detrás de todo esto y empuja de alguna manera a quien había sido la pareja del profesor Nibaldo a ser su cómplice ¿qué te parece esta perspectiva Carlos Collado? bueno la verdad que dentro de toda la información que hemos logrado obtener durante todo este tiempo de este caso hemos logrado ver y percibir que la persona que tenía un carácter fuerte siempre ha sido Johanna por otro lado vemos que Francisco Silva si bien es cierto no tenía una buena relación con sus compañeros de trabajo era catalogado como una persona más bien violenta no tenía ese grado de maldad o ese grado de odio que demuestra Johanna al momento incluso de causar la muerte al profesor Nibaldo yo pienso que en ese momento cuando Johanna procede a clavar ese cuchillo en el pecho del profesor Nibaldo es donde se produce este momento de inflexión dentro de esta planificación perfecta que han tenido ellos en este caso es ahí donde empieza la improvisación es ahí donde comienza prácticamente a cometer los errores que más adelante y muy rápidamente son suspendidos Margarita se había hablado que Francisco tenía un trastorno psicopático de personalidad una persona con un diagnóstico de esta naturaleza ¿podría estar detrás o ser el cabecilla de este de este asesinato en particular? Mira yo creo que aquí hay que aclarar una cosa Eduardo porque fíjate que el abogado no sé si sigue todavía ese abogado entiendo que ya no es el abogado de Francisco él tenía una confusión bastante importante pensaba que la psicopatía podía ser por ejemplo algo inimputable y fíjate que hay que aclarar es plenamente imputable la persona que es diagnosticada con psicopatía ahora para que las personas entiendan en sus casas una persona psicópata tiene conciencia de lo que está haciendo del daño que está infringiendo y sabe que está en contra de derechos ya es decir esa persona actúa con libre albedrío y esta persona lo que no tiene es culpa es decir esta persona no tiene remordimiento es una persona que actúa fríamente y es una persona que además mantiene relaciones utilitarias con las otras personas ahora cuando estamos hablando de esta psicopatía nosotros tenemos que tener claro que las parejas porque hay parejas asesinas de hecho en Estados Unidos hay un par de parejas que se han detectado y Johanna precisamente hace el vínculo con Francisco precisamente por este índice de maldad que él tiene como decía Carlos es una persona que es altamente violenta él tenía antecedentes previos de violencia tenía estas conductas de actinado es decir actuar sin pensar es decir el impulso inmediato es decir él se iba a unir con ella pero fíjate que analizando la letra de él ¿te acuerdas que nosotros cuando analizamos la primera vez este caso vimos las letras de este sujeto junto porque él se fue además a compartir celda con el asesino de Ámbar y ahí él tenía una grafía que daba cuenta de que él igual tiene estos golpes de látigo que son de conducta violenta pero además que se podía subrogar a una persona que pudiera ser más dominante que él pero igualmente llevar a cabo toda su maldad entonces a mí lo que me hace pensar todo esto es que él se colude con ella y que aquí la que organiza y planifica todo es Joana porque ella ya estaba acostumbrada a manipular manipulaba a Anibaldo desde hace mucho tiempo de hecho recientemente también se conoció por parte de la defensa de él que ella le enviaba cartas donde le señalaba que sería bueno que él él confesara y que él se hiciera responsable para desligarle a ella de responsabilidad frente a los hechos y es otra cosa Eduardo recordemos los psicópatas son altamente seductores son personas que son muy atrayentes muy encantadoras parecen sedas como atraen y envuelven y por eso es posible que obviamente esa carta tenía toda esa intención Jorge Hans perdón Margarita hay un término que tú utilizas al comienzo de tu locución hablaste de la psicopatía hay un término muy cercano porque uno es inimputable pero el otro es completamente imputable ¿cuál es el término específico para que nos hagan la diferencia porque suena muy parecido? mira la psicosis que es la locura o demencia hay varios tipos de psicosis tenemos la gama de la esquizofrenia y también lo que mencionaba Jorge Canza esta psicosis ya cuando las personas le viene la demencia senil que se calificó en algún momento y también hay un tipo de psicosis que da producto del consumo de alcohol ya cuando las personas están en un estado terminal vienen el delirium tremendo y vienen con ideas delirantes eso es la psicosis eso sí es una enfermedad mental la psicopatía no es una enfermedad mental es un trastorno de personalidad pero no es una enfermedad mental y fíjate que además el conjunto la gama de los antisociales que es el delincuente común y corriente y que no necesariamente es psicópata solo el 1% de la población podría padecer psicopatía solo el 1% solo el 1% por suerte Eduardo por suerte lo que te quería preguntar Jorge era por casos como este que son extremadamente violentos la forma en la cual también se llega encontraron el cuerpo el torso flotando un grupo de turistas se grabó esa imagen se dio a conocer hay fotografías del cuerpo por decirlo de alguna manera armados sobre una loza cuando empezaron a encontrar sus partes hay otras fotografías que se han filtrado además a través de diversos grupos de whatsapp donde aparecen los eventuales tengo que decirlo así porque no están condenados imputados en este caso ha habido mucha publicidad respecto a detalles macabros de este caso que escapan a la prensa porque hoy en día la prensa entrega alguna información pero también las redes sociales y los grupos de whatsapp y la internet se encargan muchas veces de hacer otro trabajo que es un poco menos ético y más sucio para ti como periodista ¿cómo ves este caso? ¿y de qué manera afecta el trabajo de un periodista periodístico o le suma este tipo de filtraciones que hay a través de las redes sociales? es complejo porque uno actualmente está compitiendo con esas redes sociales que normalmente son más audaces son menos responsables son anónimas no sufren ninguna consecuencia si lo que dicen resulta ser falso vemos que es muy fácil a través de un tweet o una publicación anónima imputar determinadas conductas pero en este caso no ha sido necesario agregarle nada recordemos que hay testigos que vieron a la pareja en torno a una fogata cuando estaban quemando parte de los restos del profesor Nivaldo y ellos estaban no sé si simulando participando de una escena romántica dándose besos alrededor de la fogata da cuenta de situaciones muy desapegadas de cualquier tipo de empatía como decía Margarita un psicópata no tiene absolutamente ningún remordimiento porque no no le importa lo que está haciendo básicamente no es que no lo sepa le da lo mismo el sufrimiento ajeno y en ese sentido hemos visto claro numerosos casos en la historia policial chilena motivados por distintas situaciones cabe recordar la cocinera de Molina que además de descuartizar a su esposo lo cocinó aparentemente para reducir los restos pero también aparentemente consumió parte de esos restos de modo que hay múltiples situaciones como dice Margarita que pueden desatar conductas de ese tipo bueno los quiero sacar del caso del profesor Nivaldo en este martes policial y de alguna manera los quiero poner un poco a prueba también porque esto está fuera de la pauta que habíamos anunciado pero la verdad es que como programa que habla de temas policiales no podemos quedar fuera de la gran cantidad de dudas que existen sobre la muerte de Camilo Catrillanca una noticia que ha conmocionado al país una información que ha dividido la opinión pública que ha tenido repercusiones a nivel político que hoy por la tarde nada más le costó a otro carabinero que grabó se trata al cabo Carlos Alarcón funcionario imputado no, Carlos Alarcón es quien está investigado por la muerte de Camilo Catrillanca pero que ha sido grabado la persona que lo grabó el carabinero que lo grabó fue dado de baja o sea es una noticia que está totalmente en desarrollo y que todavía reviste serias dudas para todos porque carabineros digámoslo mintió le mintió a la autoridad política la autoridad política salió a dar una versión que no era real le costó el trabajo al intendente se pide la cabeza del ministro del interior le ha costado en términos de imagen y popularidad importantes puntos al gobierno de Sebastián Piñera hoy hay una comunidad que pide saber la verdad las organizaciones de derechos humanos también piden saber la verdad sobre la muerte de Camilo Catrillanca ¿cómo ven ustedes este caso? quiero plantearlo así abiertamente la pregunta a quien se quiera hacer cargo de esta primera parte ¿cómo ven ustedes lo que ocurrió con la muerte de Camilo Catrillanca y todo lo que ha venido ocurriendo después? incluso con un imputado que dice a nosotros nos obligaron a mentir ¿quién parte? ¿se puede distancia? parto yo reconstituyendo un poco desde el punto de vista periodístico de lo que sabemos lo que ocurrió y además esto es emblemático de lo que está ocurriendo en la Araucanía hace muchos años esto parte porque hubo un robo de vehículos un robo alevoso porque afectó a profesoras de un establecimiento educacional con sus hijos a bordo de los vehículos les robaron esos vehículos aparecieron en el interior de una comunidad es decir ocurrió un delito importante violento que afectó a personas absolutamente indefensas y en base a eso ocurre la actuación de carabineros en la zona y ocurre con un comando que ha sido cuestionado porque recibió instrucción anti guerrillas en el extranjero para operar en una zona que ha sido conflictiva no solo desde el punto de vista policial sino político desde hace muchos años y hay muchos puntos que no se han logrado aclarar todavía por ejemplo quienes eran efectivamente los que robaron esos vehículos violentamente a pesar de que los vehículos aparecieron como digo al interior de una comunidad quien fue que señaló al vehículo en que huía Camilo Catillanca que era este tractor azul como uno de los posibles autores de ese robo entiendo que fue un piloto de un helicóptero que señaló que vio a una persona bajar de uno de los vehículos robados y subirse a un tractor de color azul y en base a esa información el personal de carabineros que estaba en tierra conminó a atenerse entiendo disparó inmediatamente eso no está todavía muy claro tampoco está claro si disparó directamente o no a las personas que iban a bordo de ese tractor causando la muerte de Camilo Catrillanca lamentablemente además desde el punto de vista comunicacional esta situación viene a reforzar lo que se ha llamado la causa mapuche con un mártir más que viene a distorsionar un poco el concepto global que podríamos tener como sociedad respecto a lo que está ocurriendo allá aparecen carabineros que una de las instituciones que hasta hace poco era de mayor credibilidad en Chile como prácticamente culpables de asesinato con de alguna manera con la anuencia de la autoridad en la zona de ahí que se haya sacado en base a las declaraciones que hizo inicialmente el intendente toda esa situación yo creo que está poniendo en peligro la estabilidad institucional y lo más lamentable y que no se ha podido resolver la estabilidad económica emocional y social de una gran parte de ciudadanos que lo único que quiere es trabajar en la zona de la Araucanía yo te agregaría Jorge que el 28 de noviembre pasado la perito de la PDI Jimena González quien participó en el peritaje balístico prestó declaración en el marco de la investigación de la muerte del comunero Camilo Catrillanque y en su declaración indica que el sargento segundo Raúl Ávila percutó un disparo pero no hirió nadie no obstante el sargento primero Carlos Alarcón disparó siete veces su fusil y uno de esos disparos impactó en el cráneo digo de Catrillanque comillas luego de obtener diversas muestras de proyectiles de los fusiles remitidos a la pericia para el estudio del rayado balístico de cada uno de los cañones de estas armas de fuego se logró establecer coincidencias de huella de clase e individuales entre los trozos mencionados en el párrafo anterior y los proyectiles testigos obtenidos de las pruebas de funcionamiento del fusil marca Colt modelo M4 carabina calibre 5.56 Carlos esta información que te dice a ti que eres un hombre especializado en estas materias bueno la verdad que efectivamente después de hacer una pericia balística de este tipo cuando hablamos de estas demostraciones que permiten establecer cual fusil un fusil que a todo esto es un fusil especial que utilizan solamente los organismos de fuerzas especiales de carabineros no lo utilizan carabineros normales lo utilizan solamente los chicos de fuerzas especiales porque es un fusil de alto poder un arma de guerra es un arma de alto poder no se si catalogarlo de guerra pero es un arma de alto poder que normalmente las armas que utilizan las policías son armamentos que jurídicamente hablando deberían garantizar un poder de detención no deberían ser entre comillas letal podemos partir que hasta un proyectil más pequeño calibre 22 puede ser letal pero la fuerza y el poder del impacto de un armamento normal de la policía debería garantizar una detención más que un poder letal en este caso la perito ha realizado obviamente estas pericias para establecer primero que nada cuál de estos elementos de estos fusiles ha sido el que ha dado la muerte no es cierto a este comunero mapuche desde el interior del cuerpo se obtienen demostraciones de proyectil que van dejando ciertas marcas por el uso al interior del fusil una vez que sale este proyectil balístico desde el arma se va produciendo un rayado por sus características internas por el uso de este armamento esas son únicas son evidencias que ligan a un proyectil a su arma que es la que lo percuta y que la larga es la que lo utiliza en este caso la perito logró establecer cuántos disparos se realizaron y cuál fue la trayectoria de estos disparos y con la lamentable situación de que establece cuál fue el arma que se utilizó para poder dar muerte de esta lamentable situación con el señor Carianca Margarita este video que se ha conocido recientemente que le costó el trabajo como señalábamos a un cabo que fue el que lo grabó ¿tú tuviste la oportunidad de verlo? ¿qué te parece? ¿qué conclusiones puedes sacar a raíz de ese video? Sí Eduardo tuve la oportunidad de verlo y como estaba explicando recién Carlos bueno él explicó el cómo porque hay que explicar cómo ocurrieron los hechos y lo criminológico es por qué ocurrieron estos hechos y entonces yo aquí haría dos análisis un análisis me preguntaría por qué este carabinero declaró lo que declaró habría que preguntarse de qué está hablando habría que conseguir el contexto previo de esto y cuáles son las consecuencias ahora yo tú sabes Antón o sea que yo en la BDI hice estudios hicimos un estudios de inteligencia y también me tocó cursar en la ANEP fíjate que esto no está desprovisto de que se haga un análisis de inteligencia acá yo entiendo que hay análisis de inteligencia que se han hecho pero no solamente hay que hacer análisis de inteligencia en términos de la seguridad Eduardo sino que yo creo que aquí hay que hacer un tema de prospectiva es decir con lo que tenemos ahora qué posibles escenarios podríamos tener cuáles son las repercusiones que podríamos tener producto de estos hechos yo creo aquí Eduardo que claramente falta investigar aquí hay que hacer un análisis mucho más profundo y más transversal no podemos quedarnos siempre en una sola opinión sino que aquí hay que hacer estudios serios investigaciones serias y fíjate que el tema de la inteligencia aporta aporta porque nosotros tenemos que saber qué va a ocurrir con este escenario de aquí a un año más de aquí a dos años más y establecer claramente y como decimos cuando nosotros investigamos fehacientemente qué fue lo que ocurrió Carlos sí la verdad que como muy bien señala Margarita hay harto todavía que investigar pero hay algo que hoy día nuestra realidad nacional ya no permite y que es que nuestros organismos policiales no hablen con la verdad desde un principio yo tuve la oportunidad de estar a cargo de una unidad policial de la policía de investigación una unidad pequeña le mando un saludo también a mis colegas de Rengo donde siempre la premisa como jefe de unidad fue la siguiente ustedes tienen que decir la verdad tienen que hacer lo que hay que hacer si usted hace su trabajo de forma profesional y el resultado no es lo que la gente espera lo que el jefe espera yo como jefe de unidad voy a ir adelante si alguien tiene que llamarnos la atención si usted no hace lo que tiene que hacer y los resultados aún así son pésimos yo como jefe de unidad voy a ser el primero en sancionar uno debe hacer lo que debe hacer hoy día en nuestro clima como país ya no puede permitir que nuestras instituciones que son las más son vitales carabineros la policía de investigaciones son instituciones vitales para que y somos nuestros procedimientos tienen que ser lo más pulcro posible y en ese aspecto debo decir que la misma policía de investigaciones durante muchos años yo soy profesor de la escuela actualmente hemos preocupado de que nuestros protocolos de trabajo ya sean protocolos de trabajo porque nos ha pasado muchas cosas en esto hemos ha muerto gente han muerto nuestros mismos funcionarios por no tener un protocolo muy acabado y muy conocido por todos pienso que hoy día carabineros ya debe estar adoptando ya debe hacerse cargo de esto y yo espero que el alto mando institucional hoy día tenga esa posibilidad y lo haga porque realmente que nuestro país lo necesita agregaremos a todo lo que usted ya conoce esto que parece un chiste tragicómico que la prueba que había que era la tarjeta de memoria de esa GoPro fue destruida porque supuestamente había sido utilizada para grabar una escena íntima del carabineros en cuestión el video del que estamos hablando es bastante largo pero hay una parte que es interesante cuando él señala que los obligaron a mentir escuchamos la voz de Carlos Salarcor por lo tanto aquí hay hay gente que nos hizo mentir dimos declaraciones falsas y y ahora nosotros somos los más malos los más peligrosos para la ciudadanía me basta decir que Dios está conmigo y con todos nosotros y y de estas vamos a salir como nuestros instructores nos enseñaron todo lo que comienza en un momento tiene que terminar mi más mi más grande respeto para todos y mis cariños para todos un abrazo quisiera abrazarlo a uno cada uno de los que están viendo este video queridos amigos en servicio y en retiro ustedes saben que no son delincuente hay quienes nos hicieron mentir dimos declaraciones falsas es parte es parte del video señala todavía hay cosas que tienen que salir a la luz y que falta todavía porque salgan a la luz es parte del video del carabinero Carlos Salarcon que está en presión preventiva ¿no abogado? en PP presión preventiva presión preventiva Jorge Hans me estabas señalando que querías agregar sí me pareció muy interesante lo que estaba acotando recién Carlos en el sentido de privilegiar siempre la verdad de las actuaciones policiales tiene mucho valor porque él acaba de salir de una institución policial no una institución de uniforme quizás tan cuadrada entre comillas como podríamos hablar de carabineros pero venimos de una historia política reciente en que la deliberación la desobediencia de una persona adscrita a un sistema de absoluta jerarquía es castigada con la baja y quizás con un procesamiento por situaciones más graves como la traición ¿qué posibilidad tiene actualmente la institución a la que tú perteneciste o incluso un carabinero de plantear su disconformidad con lo que se está haciendo? es decir con desobedecer derechamente si le piden que mienta respecto a un hecho determinado ¿tiene una posibilidad concreta de hacerlo o simplemente es prácticamente un suicidio desde el punto de vista de su carrera profesional? bien la pregunta yo puedo contestarle desde el punto de vista de la policía que yo conozco con la cual logré dar más de 24 años de mi vida hoy día y en las condiciones actuales cada uno de nosotros y cada uno de los detectives que hoy día están si tienen toda la posibilidad de no aceptar una orden que sea absolutamente ilegal eso está normado eso exime de responsabilidad y uno tiene la forma administrativa de poder demostrarlo existen cuentas por escrito existen conductos regulares conductos o canales técnicos donde una persona que se siente que está siendo obligada a hacer algo ilegal puede y tiene toda la obligación de denunciar a ese superior que está obligándolo a mentir no sé cómo funciona Carabineros lamentablemente no conozco la realidad de Carabineros pero cuando yo digo que debemos ir con la verdad por delante no estoy refiriéndome solo a las personas que llegaron a esta intervención policial me estoy refiriendo de ahí hacia arriba en toda la cadena de mando cuando tú tienes a cargo un grupo de trabajo tan delicado como lo que se está trabajando en el sur de nuestro país con mayor razón esos jefes de unidad no pueden faltar a la verdad con mayor razón porque están en un lugar de privilegio son responsables de un grupo humano que da su vida hasta rendir la vida si fuese necesario y por lo tanto ese valor esa moralidad no puede verse involucrado con la verdad siempre colega siempre tras la aparición del video que acabamos de ver el abogado que defendía a los Carabineros estamos hablando de Alexander Schneider dijo no va con mi forma ni con mi línea de defensa por lo tanto he tomado la decisión estrictamente profesional de dejar el caso Aldo Duque ¿qué le dice a usted esta declaración y cuál es la opinión que tiene respecto a este caso de Camilo Catrillanca? primero decir que hay más de 60.000 carabineros en Chile entre mujeres y hombres carabineras y carabineros hay cuatro formalizadas por este caso que la parte no haga el todo hay miles y miles el 99.9% de los funcionarios son gente honrada buena patriota sacrificada dicho aquello la pregunta es por qué el abogado para estar derechamente en mi área renuncia al patrocinio de poder porque evidentemente se actuó fuera de sus instrucciones el abogado es el que fija el marco de la defensa lo que hace y lo que dice el imputado es lo que hace y le dice que diga su abogado él orienta la defensa él dirige la defensa técnica cuando el imputado que es su cliente por iniciativa propia quiebra ese vínculo de confianza entonces uno y a uno también le ha pasado siente que se ha exprudido la confianza y en consecuencia si tú no puedes orientar la defensa entonces el único camino que tiene un profesional serio es decir el señor hasta aquí lo más llego usted quebró la confianza usted actúa por iniciativa propia y en una defensa penal el que piensa dice y hace las cosas es el abogado cuando no se hace así pasa lo que pasó acá varias personas plantean una pregunta a través del hashtag policial mb que más o menos dice lo mismo considerando la la fuerza del del arma utilizada el calibre de la munición versus el estado en el que quedó el cráneo de Camilo Catrillanca se puede establecer si fue un tiro directo si hay un rebote si hay algún azar respecto a ese a ese disparo si exactamente en base a la lesión que queda sobre todo en una parte muy especial como es el cráneo que es una parte rígida del cuerpo humano es posible establecer si esa bala entró en forma o ese proyectil para ser más exacto y más preciso entra en forma directa o en base a un rebote si hay un rebote este proyectil necesariamente sufre alguna deformación y esa deformación al momento de impactar en el cráneo va a producir que este cráneo tenga un nivel de lesión mayor va a depender de la distancia va a depender del rebote incluso si el proyectil es encontrado al interior del cuerpo exámenes que se realizan microscópicos al proyectil se logra establecer incluso la presencia de pintura que podría haber venido desde el mismo tractor y que queda impregnada por este impacto en el proyectil balístico que se encuentra al interior del cuerpo porque esa trayectoria del proyectil es relevante para establecer el nivel de responsabilidad que puedan tener los involucrados ¿no? el animus necandi ¿cómo se llama? el animus necandi es decir la intención de matar cuando yo cometo un homicidio es porque tengo el animus necandi ánimo de matar ánimo de causarle la muerte a otro la pregunta en este instante es con la investigación secreta solamente con trascendido la pregunta es esos cuatro carabineros esa mañana cuando abordaron el furgón lo hicieron con la expresa intención de ir a matar a don Marcelo Catellanca iban a eso o fue la circunstancia yo no creo que haya sido eso o fue la circunstancia o fueron la circunstancia tomaron una mala decisión en el momento equivocado que se trasuntó en un desenlace fatal hay premeditación queriendo a los carabineros ir a matar a Camilo Catellanca esta mañana yo en lo personal no sacaría conclusiones tan apresuradas pero sería interesante preguntarse cuál es el estado de ánimo el estado emocional de estos carabineros que en ningún momento se refieren al resultado fatal que tuvo su accionar que fue la muerte de Camilo Catellanca y que si tienen un espíritu de cuerpo de confortarse ellos mutuamente como grupo afectado convirtiéndose de alguna manera también en víctimas no sé Margarita cómo puedes interpretar eso del punto de vista psicológico la reacción de esta gente que hace espíritu de cuerpo mira en general cuando cuando han ocurrido a mí me tocó una vez estar en presencia de unos policías que estuvieron detenidos también y fíjate que fue por un tema de drogas y que se tenía que hacer la investigación y establecer fíjate que ahí porque como dice bien Aldo lo más probable porque acá estamos hablando en términos de probabilidad no es que ellos se hayan levantado hayan ido pensando en asesinar personas o sea nosotros entendemos en el mejor de los casos que ellos estaban haciendo su trabajo y probablemente desde esa desde esa perspectiva a lo mejor se encontraron con estas circunstancias y probablemente eso también haga que de alguna manera sigan manteniendo esa unión o ese apoyo entre ellos porque pensemos también que lamentablemente toda esta situación ha sido muy mediática y ha generado muchos cuestionamientos por eso que yo insisto en que se tiene que hacer una muy buena investigación abogado una pregunta que surge acá también de la gente el vital luchadora dice ¿por qué dan debajo un carabinero por grabar a otro? es por el hecho de estar en prisión preventiva ¿no puede hacer eso? lo que se produce ahí es un incumplimiento de deberes militares él está detenido en un recinto especial que pertenece al carabinero no está en prisión es una prisión preventiva pero en un lugar que pertenece al carabinero porque así le permite la ley perfecto ¿por qué? mientras dura el proceso ahí va a estar imagínense lo que sería enviar un carabinero a una cárcel común donde va a tener que compartir con delincuentes que a lo mejor el mismo apresó sería fatal entonces la ley dice usted va a estar preso en este lugar pero su su custodio es otro funcionario que tiene esa función de custodio y vulnera su deber cuando lo filma y difunde este video por eso porque ha vulnerado una orden es decir ha escapado al margen institucional se le da de baja correctamente a mi excuso en este caso correctamente me llaman la atención muchas preguntas que lamentablemente a veces se desvían un poco del foco porque aquí no se trata de establecer por lo menos en esta discusión si hay buenos o malos aquí hay varios que dicen no pero los mapuches no son blancas palomas aquí no se trata de establecer es un juicio mucho mayor aquí hay un hecho puntual una persona que resulta muerta se ha establecido que no hay un intercambio de disparos por lo tanto hay que establecer en qué circunstancias muere y la persona que está siendo investigada es un carabinero que es el que estamos viendo en imagen porque a usted no le guste que usted considere que los mapuches son todos unos terroristas pero eso no es lo que estamos discutiendo acá estamos discutiendo un hecho puntual que es una noticia que ha generado un revuelo el resto de las apreciaciones que usted pueda llegar o no a tener sobre el mismo son más bien políticas pero aquí estamos hablando de un hecho policial un hecho policial que tiene ribetes políticos por supuesto le costó la salida del intendente ha habido una reunión ahora con el alto mando de carabineros en la moneda con cierto nivel de nerviosismo también se habla que finalmente hasta qué punto la autoridad política pone un poco la mano dura sobre carabineros sin atarlos de mano porque carabineros tiene que tener también un espacio de acción porque si no no serían carabineros pero es que la pregunta es ¿por qué se plantea esto como una lucha de carabineros versus mapuches mapuches versus carabineros cuando eso no es la idea aquí estamos analizando un hecho policial puntual cuyos resultados no conocemos todavía en consecuencia yo no lo plantearía mapuches versus carabineros o viceversa simplemente lo planteo en este panel como un hecho policial aún no dilucidado ¿qué pasó aquella mañana? ¿por qué se produce el deceso? ¿cuál es la participación real de cada uno de los implicados? es algo que vamos a saber en un juicio o tal vez nunca pero no es que apulemos las cosas a plantear un conflicto que no existe y otra cosa por Dios digamos algo muy concreto aquí se ha hablado con una velocidad y una frivolidad de un comando jungla no hay un comando jungla los comandos jungla fueron 12 o 15 carabineros que fueron en el año pasado bajo el gobierno de la ex su excelencia el ex presidente Bachelet a capacitarse a Colombia no son más de 12 o 15 carabineros del grupo de 80 que vimos ahí que son un grupo especial nunca se llamó comando jungla así la puso la prensa suena más bonito por cierto o más espectacular pero nunca institucionalmente se llamaba comando jungla son 12 o 15 carabineros que fueron enviados bajo el gobierno de la presidenta Bachelet a capacitarse a Colombia eso es todo entonces no informemos más las cosas y ojalá que la verdad surja prístina que es lo que queremos todos acá Daisy González dice en Twitter ¿por qué no se sabe de las profesoras de los autos si fueron encontrados donde están? se ha sabido se sabe que uno de los autos fue encontrado así es y fue encontrado dentro de una comunidad ¿no? fue encontrado a pocos metros donde fue un enfrentamiento ahora ¿qué vínculos había entre la víctima y el auto? a lo mejor ninguno por eso tenemos que esperar el resultado de la investigación y está empezando un antecedente lo último cuidado que la jueza de garantía dio solamente 60 días para que terminara esta investigación acá alguien pregunta también nadie responde mi pregunta ¿por qué murió Camilo Catrianca? es lo que todos queremos saber claro ¿por qué murió Camilo Catrianca? o sea sabemos sabemos cómo no sabemos las circunstancias el por qué lo que hemos hablado en tantas oportunidades María Teresa es la misma pregunta que yo creo que tiene todo Chile ¿por qué resulta esta persona muerte? ¿cuál era su participación? ¿qué hacía en ese momento? ¿qué pasó con el menor que estaba con él? efectivamente fue sometido a premios ilegítimos como se ha dicho la verdad lo que hablábamos recién nosotros acá tratamos de aportar algo más hacia la verdad porque a todos nos interesa la verdad porque necesitamos transparencia necesitamos creer porque ya Carabineros lleva lamentablemente dos muy grandes seguidas que le restan credibilidad a los informes que ellos pueden entregar por supuesto o sea el famoso software que no existía y ahora este caso entonces esto socava las bases de nuestra credibilidad como país lamentablemente la hora nos ha pillado ya nos hemos forzado en un minuto quiero ofrecerle las disculpas a los amigos de Así Somos que vienen en vivo y en directo y agradecerle por supuesto a nuestro panel de todas las noches de martes sin duda este caso amerita una conversación nuevamente con más tiempo y distancia muchas gracias gracias a ustedes que tengan excelente descanso y